Por segunda ocasión, se llevó a cabo el programa de Acuario Mazatlán del Campo al Mar, el cual busca beneficiar a niños de las comunidades del sur de Sinaloa, con un recorrido por este centro de entretenimiento acuático. El director del Acuario Mazatlán, Pablo Gerardo Rojas Cepeda, dijo que en este programa se les brinda el traslado de su comunidad al acuario y durante su estadía realizan una exhibición guiada por todos los espectáculos del lugar. Además, se les ofrece un refrigerio incluido y al finalizar se les da un recorrido por todo el malecón. Y se creó con la finalidad por parte del municipio de invitar a muchos niños que trabajan en campos alejados de aquí de la playa, del centro turístico de Mazatlán, y que muchos de ellos no conocen, pueden conocer la playa, pero no todos los atractivos que tiene Acuario. De hecho, son muy pocos niños que han venido anteriormente a Acuario Mazatlán. Entonces, es un programa que trata de abrirles las puertas a ellos. En esta ocasión, 21 niños y 16 madres de familia de la Escuela Primaria Felipe Ángeles, ubicada en Barras de Piaxla, San Ignacio, fueron los que visitaron el Acuario Mazatlán. Algunos de estos niños no conocían el mar y se encontraban muy emocionados por ver algunas de las especies marinas. La primera vez. ¿Y qué te está pareciendo? Bien. ¿Qué es lo que más te gustan? ¿Los peces, las aves o los lobos marinos? Los tiburones, todo. ¿Todo te gusta? ¿Las aves te gustan más? ¿Los peces? ¿Qué te gustan más? Los peces. ¿Y es la primera vez que has venido? Sí. ¿Y te está gustando? Sí. ¿Qué es lo que quieres conocer? Todo. ¿Qué te gusta más? ¿Los tiburones o los peces o los lobos marinos, las aves? Los peces. ¿Los peces? ¿La foca? Roja Cepeda aseguró que debido a la respuesta positiva que se ha obtenido en el programa del campo al mar, se buscará aumentar el número de escuelas que visiten el acuario al mes. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, reportó para las noticias TVP, Paola Toledo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!